Todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde, Sonido Cacao, by Paco García. Hola amigos, soy Paco García. Como todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde en MDT Radio, aquí comienza el episodio 2 de Sonido Cacao. Y en la primera parte del programa escucharéis temas de... Sonic Solution and Diddy, Heaven is a Place on Earth, con remix de Paco García and Goodman. DJ Stee, I Miss You, History, You Are The One, Drunkin' Monkey, Yeh, Bartez, On The Move y Ferrara, Sound of Love, con remix de Di Carlo. Así comenzamos. Estás escuchando Sonido Cacao, by Paco García. Sonido Cacao, by Paco García. Sonido Cacao, by Paco García. Sonido Cacao. Sonido Cacao, by Paco García. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Todos los miércoles, de 6 a 7 de la tarde, Sonido Cacao, Valpaco García. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! Hola de nuevo, soy Paco García y en esta segunda parte del programa escucharéis temas de Armin Van Buren, Just As You Are, con revista Paco García & Gutmann, Das Berlin, Very Half On Me, Ian Vandal, Try, Ikea Tank, The Night y GBN, All I Want. Estás escuchando Sonido Cacao, by Paco García. ¡Gracias! 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 Sonido Cacao ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!